Conectada a toda la gente, ¿vamos a darle la entrada o qué? ¿Vamos a darle la entrada o qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dice... 3, 2, 1, tiempo El Navarro solo es un deficiente Aparte cuando rapea también un preposente Ahora ha venido un par de gente, está en el puente Pero ¿qué? Cuando se escuche rapear normal que vuelve No, no es normal, no pruebo la suerte Ya que la agresividad es mi punto fuerte Y me tira de inteligente Como el típico niño que tira lo plástico para convencer al ambiente Pero ¿qué te pasa si tú eres un cabrón? A lo inteligente tú no vas que maricón Tú no eres ese agresivo rapeando dentro del patrón Si tú eres un gatito y yo las garras de un león O el coeficiente se me ha elevado y el resultado es que me ha dado 152 Y dices que me ganas en el patrón Tu propia ambición no te sale campeón No, no te sale 152 De hecho te sale en negativo ese 152 Hermano tú eres el más cabrón porque tú quieres apostar y restas solo en altavoz No quiero apostar, tampoco quiero cambiar la voz Quiero seguir real, a seguir la pista de corazón Me da igual morir, no tengo opción Si la vida me putea pues la puteo yo Eh, hermano, pero tú eres un idiota Normal que ahora mismo yo aquí sea el que te rompa Hablas de la nobleza y la monarquía La ronda en un mundo donde no arrella el trono ya no importa El trono no me importa ¿Qué trono? Si son lobos o loros en Mallorca Eso no me importa ¿De qué estás jugando? ¿A mismo destino persiguiendo una sombra? Ey, pero ¿qué te pasa rapeando en la pista? Lobos en Mallorca, tú me hablas, no eres artista Pero no existen, hermano, tú ser realista Tú vives de la mentira, pareces un periodista ¿Un periodista quiere ser el guionista? Siguiendo a Varón y siendo su coriza No me digas que me insista Soy como el color en frente de un prisma Que digas del guionista, hermano, y eso es muy cierto Y ahora mismo si quieres te contesto al momento Toda la vida el guion yo lo estoy escribiendo Pero es de esos cuentos que quieres estar viviendo Por eso lo estás escribiendo Yo le estoy mintiendo A la vida la puteo sonriendo ¿Sabes por qué no me comprendo? El enfermo se trastorna si veo un hueco ¡Este tiempo! ¡Ruido, ruido! ¡Qué buena batalla! ¡Quiero ruido! ¡Vale! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a decir! ¡Me van a ayudar con el veredicto! ¡Jurado rápidamente! ¡En tres, dos, uno! ¡Se lo llevan a borrarlo! ¡Ruido!